El sector primario de Canarias debe ser protagonista frente al cambio climático que nos está afectando. Así de clara fue la consejera de Agricultura Alicia Van Ostende en su primera intervención en la Comisión de Agricultura del Parlamento de Canarias, donde presentó su plan estratégico para los próximos años. Alicia Van Ostende tiene claro el camino hacia la soberanía alimentaria, donde todos deben implicarse en una apuesta por el producto de cercanía, saludable y de calidad, con explotaciones profesionales rentables, tecnificadas, mecanizadas y competitivas, generadoras de empleo que ayuden a fijar población al medio rural y será así cuando se producirá el relevo generacional. La consejera no se checó cuando tuvo que hablar de su posicionamiento frente al Bresi, al POSEI, el PDR o el REA, del que dijo que hay mucho que revisar. Sí, yo creo que esta comisión es una comisión también de consenso, ya lo fue en la última legislatura y espero que así siga siendo porque nos juzgamos mucho en este sector primario y creo que al final todas las fuerzas políticas tenemos que luchar y bregar en la misma dirección. Yo creo que en ese sentido he visto a todos los grupos muy asertivos y muy colaboradores, cosa de la que me alegro y también nosotros nos hemos puesto a su disposición para todo aquello que necesiten y todo aquello en lo que podamos colaborar porque entendemos que la Comisión de Agricultura y el Parlamento tiene un peso importante también en la toma de decisiones y que puede ser un aliado muy importante para el sector. Sí, yo creo que estamos en un momento de cambio de conciencia y de cambio de modelo y tenemos que trabajar en ese sentido, tenemos que ser conscientes todos de la importancia de nuestro sector primario y de que al final todos como consumidores somos los que al final decidimos el futuro de ese campo. Y cuando vemos cosas como lo que pasó el mes de agosto, un incendio en Gran Canaria que afecta a muchísimas zonas de pastos, muchísimas zonas que estaban abandonadas, nos damos cuenta de la importancia que tiene la agricultura como factor ambiental, pero de la importancia que también tiene que nosotros como consumidores seamos conscientes de ello y compramos el producto local. Cuando compramos producto local no solo estamos generando economía aquí en Canarias, además estamos protegiendo el medioambiente, es decir que al final todo eso que damos vuelve a nosotros. Sí, efectivamente vemos como las complicaciones burocráticas al final hacen que muchas personas no puedan acceder al sector y eso no nos podemos permitir a estas alturas de la película. Tenemos que trabajar con las otras administraciones coordinadamente, con los cabildos, con los ayuntamientos, también con las consejerías del gobierno de Canarias que llevan estas áreas, que es la Consejería de Cambio Climático, la antigua de Política Territorial, para poder desbloquear un montón de infraestructuras que están alegales y que necesitan de entrar dentro del sistema para poder acceder a ayudas, para poder venderlas, para poder entrar como jóvenes agricultores o ganaderos en esas explotaciones. Es decir, que tenemos que simplificar los trámites administrativos para que las personas y los ciudadanos que quieran hacer actividades no vean que es tan complicado que se echen para atrás. Es decir, ya bastantes problemas tiene un agricultor o un ganadero en el día a día para encima tener que estar peleando tanto tiempo con estos trámites burocráticos. No, y además yo creo que la agricultura ecológica es el futuro, pero además en todos los sectores de la agricultura, de la ganadería, todos esos proyectos que llevamos desde atrás, esos ecocomedores, esos planes en el PDR, esas ayudas a la agricultura ecológica, creo que tenemos que seguir impulsándolas porque al final tenemos que ir hacia territorios sostenibles, hacia producciones de mayor calidad y eso está la agricultura ecológica que al final consume menos recursos, es más sostenible y produce alimentos mucho más saludables. Eso es lo que queremos todos, así que en ese sentido tendremos que trabajar. Sí, sí lo hay, claro que sí. El turismo tiene que ser una pata sobra que se sustente la agricultura. Uno se necesita al otro. El turismo necesita la agricultura porque la agricultura es paisajes, tradiciones, pero la agricultura también necesita el turismo porque es un canal de venta de todos sus productos y de puesta en valor. Vemos como se han hecho muchos trabajos, muchas líneas de trabajo para poner en valor el producto local y que se utilicen en los mejores restaurantes, los mejores chefs, que realmente digamos, pero qué buenos productos tenemos en Canarias, qué gran calidad tienen, que nosotros mismos lo creamos y que después eso lo podemos vender al turista que nos visita. Pero además no solo el producto sino también las experiencias, cómo puede ser una visita a una quesería o una bodega guiada para los turistas o a un barco pesquero. Todo eso pueden ser rentas muy interesantes para el sector, rentas complementarias que realmente den viabilidad a muchas explotaciones. Sí, efectivamente, al final es un tema de rentabilidad. Si tenemos una oportunidad de tener un trabajo con un retorno digno, yo creo que es una opción de trabajo para muchas personas. En el medio rural tenemos muchos problemas o retos, ¿no? Es verdad que se está despoblando muchas zonas de algunas islas porque faltan servicios, faltan medios, cosas tan básicas como unas guarderías para poder llevar a los niños pequeños o sitios donde puedan atender a las personas mayores o tener acceso a internet de banda ancha y a otros tipos de servicios como pueden ser médicos. Es decir, tenemos que dotar también esas zonas rurales a hacer campañas específicas y políticas específicas para potenciar esos municipios que se van despoblando y que si seguimos así irán terminando siendo vacíos, ¿no? Y no podemos permitirnos que esos municipios se vacíen. No podemos permitirnos porque luego tendremos problemas medioambientales que tendremos que atajar entre todos. Yo creo que esos municipios tienen mucha oportunidad y muchas fortalezas que tenemos que desde la administración potenciar. Sí, hay que pensar en el futuro. Sí, es verdad que hay que pensar en otras opciones, en reutilizar las aguas residuales, en las desalinizadoras, en mejorar la eficiencia de los riegos, de las redes de distribución. Hay muchas cuestiones que se pueden mejorar, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que trabajar también coordinadamente con la Consejería de Cambio Climático, también con los Consejos Insulares de Agua es fundamental. Nosotros seguimos llevando la parte de obras de interés de regadío y en ese sentido sí que queremos trabajar con los Consejos Insulares de Agua que son los que tienen el conocimiento real del territorio para que nuestras obras vayan de acuerdo a sus planes hidrológicos insulares y sean de verdad obras eficientes que redunden en una mejora de los sistemas de regadío y de los agricultores de cada una de las islas. Sí, la verdad es que hemos llegado a un momento un poco convulso de muchos cambios normativos y que nos obliga a ponernos en marcha en ese sentido, ¿no? Hemos tenido reuniones con respecto al Brexit, que es el reto más urgente y prioritario que tenemos para poder salvar el status quo de los tomateros y del sector del pepino también de exportación al Reino Unido, de poder salvar esas ayudas tanto al transporte como a la comercialización y sí hemos tenido muchísimas reuniones no solo con el sector sino con otras administraciones para poder buscar las vías para reubicar esas ayudas en otro tipo de ayudas de manera que al final no se pierdan. Y si ya tenemos acciones concretas, tanto por la parte de la ayuda al transporte como la parte de comercialización, la primera de las vías para la ayuda al transporte sería solicitar una excepcionalidad a la Unión Europea debido a que somos regiones ultraperiféricas y que de alguna manera nos dejase durante un tiempo de carencia para poder seguir manteniendo esa ayuda aunque el Reino Unido estuviese fuera de la Unión Europea. Recalcular la ayuda, incluirla dentro del POSEI o tanto dentro del POSEI adicional sería la del fomento, sería hacer un trasvase de ayudas de un ministerio a otro, sería una de las opciones tal vez un poco más complejas pero sería una de las opciones también. Bien, la primera que se va a negociar con la Comisión Europea es la de la excepcionalidad y en esa es la que estamos trabajando. También en la parte agrícola estamos trabajando en esa vía, en la de plantear a la Comisión Europea que haga una excepcionalidad con la ayuda a la comercialización del tomate y del pepino en el Reino Unido. Sí, yo creo que tenemos que proteger a nuestros productores, a los que lo hacen bien y tenemos que proteger tanto de esos fraudes como pueden ser la entrada de productos a Canarias de forma ilegal, como pueden ser frutas subtropicales en determinados momentos del año, como puede ser también la trazabilidad, el etiquetado y aquellos que hacen fraudes saltándose las denominaciones de origen, todas esas certificaciones de calidad. Ahí tenemos que estar a ojo a visor para que el consumidor también tenga esa seguridad alimentaria de que realmente lo que le llega a su mesa es sano y está controlado. Los representantes de las fuerzas políticas que conforman el Parlamento y miembros de la Comisión, junto a la felicitación a Banostende, ofrecieron su apoyo para sacar los acuerdos por unanimidad, poniendo como ejemplo la Comisión de Agricultura de la anterior legislatura. Mario Cabrera, de Coalición Canaria, abogó por los controles fitosanitarios en los puertos. Manuel Marrero, de Podemos, destacó la necesidad de desarrollar la Ley de Calidad Agroalimentaria. Ventura del Carmen, del Partido Socialista Canario, planteó potenciar las herramientas del ICA, el ICIA y el GMR. Sandra Domínguez, de Nueva Canaria, se preocupó por la situación de las explotaciones ganaderas ilegales en el archipiélago. Jesús Ramos, de la Agrupación Socialista Gomera, mostró su interés en la mejora del REA y en el sector pesquero. Y el representante del Partido Popular hizo referencia a los grandes temas que en estos momentos preocupan a los tomateros y a los plataneros en Europa. Buena sintonía en esta primera reunión en la que se habló poco de agricultura ecológica, ecocomedores y del potencial agroenoturístico-gastronómico del sector primario canario. ¡Gracias!